Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Mello, yo soy Pop Machine, aquí se ve que más gente bienvenidos, no olviden como siempre entrar a suscribirse, a todas las personas amantes de la música, estamos aquí reaccionando, analizando, comentándoles siempre a ustedes, lo más importante y lo que más nos piden en este momento, estamos en nuestro especial de fin de año en el cual vamos a cerrar el 2020 de abril 2021 con esas cosas que ustedes nos piden, con esas reacciones, una gran encuesta, hubo un formulario donde ustedes participaron y la idea es que ustedes nos recomendaran tal vez esas reacciones que tal vez no estaban dentro de nuestro radar, pero que son muy pedidas por ustedes la audiencia, para nosotros lo más importante es lo que ustedes nos piden, y hoy venimos con una señorita que no teníamos dentro del radar, llamada Yahaira Plasencia, con una canción llamada Cobarde en colaboración con un personaje bien importante de la industria de la música latina llamado Sergio George, ¿Quién es Sergio George? Un productor de salsa, probablemente el productor de los más importantes, pianista, reglista y productor de salsa, americano, puertorriqueño, que fue muy importante. Hay una cosa muy interesante que yo estuve buscando antes de empezar a hacer reacciones, que pues Yahaira, Yahaira, se le debería decir, es una chica que es peruana y así me ve salsa y está pegada. Eso es más raro de lo que uno cree. Es muy extraño. Hay otro exponente que yo creo que es Tony Sucar, que es peruano y es un salsero brutal y productor, entonces como que... Pero este tipo de números, de verdad, millones de views, estamos hablando de 10 millones de views en salsa, eso es raro. La verdad es que desde Colombia el único salsero que se asoma en el mainstream es Marc Anthony, hay que decirlo. Aquí, que uno escuche. Sí, que uno escucha en emisoras que no son de salsa, porque obviamente pues existe Maelo Ruiz, Silberto, Santa Rosa... Pero lo que son en las emisoras de salsa son los clásicos. Pero sí, esta es como una nueva generación. Bueno, vamos a ver, no le vamos a Santa Rosa y vamos a ver qué onda con... Cobarde. ¿Es un re quinto? Sí, pareciera. De entrada tiene unos vestidos allá bien... Bien salseros, ¿no? Sí. Como con esa, ese que tiene como en una pierna únicamente, como... Sí, o sea, es como una vestimenta muy, muy de esa, muy de esa estética. Como de las orquestas. Yo quiero que mi corazón suena, te entregué todos mis besos, mi cuerpo. Ok. No supiste apreciar lo que te daba. El engaño ha pisoteado el... Sí, es pura salsa, ¿no? Pero... Sí, es pura salsa 101. No one. Sí, o sea, de los basics. Si hay alguien que sabe cómo hacer una salsa pura y dura es el señor Sergio George. Y el señor Sergio George, al parecer, esto lo digo como por intuición, no porque lo sepa, al parecer está padrinando la carrera de la señora Yajaira Plasencia porque no es la única canción en la que aparece el señor Sergio George en colaboración. Y pues es un nombre que es muy, muy, muy prestigioso dentro del mundo. No es la que no sea el mundo tercero. En términos de inversión desde trabajo, una producción de Sergio George debe ser bien cara. Sí. Además que hay algo que pasa con las músicas de gran ensamble, que pasa, digamos, con el regional mexicano, con la salsa, con el big band, que el solo hecho de materializar la canción, es decir, pagarle a los músicos, ingenieros de grabación, mezcla, es súper costoso. Yo creo que gran parte de la explosión del reggaetón ha sido gracias a que no tiene eso, porque se vuelve música también que la gente puede hacer, que más gente puede hacer y por lo tanto pues tiende a ser más masiva. Es muy fácil hacerlo. El fenómeno es más fácil, es viable. Todo el mundo puede grabarla, es mucho más viable. Solo necesitas una voz porque los instrumentos se arreglan de una forma muy rápida. Sí, ahorita hemos visto, hay dos casos muy importantes de lo que menciona Serge, no son de reggaetón pero siento que son de ese fenómeno, y son Charlie Puth y Billie Eilish ganándose un montón de Grammys con discos hechos en sus propios cuartos. Una vaina súper extraña como para el paradigma del pasado. Muy bien hecho. Lo que me parece bien curioso. Bacano el coro, ¿no? Sí, es bueno. Bacan las melodías, muy memorable. Entra despejado y ataca. Sí. Como que uno lo identifica. Sí, sí, sí. O sea, la estructura está muy bien hecha, las paradas y el arreglo. Hay algo que yo quería decir sobre esta canción y es que me recuerda mucho a esta canción que creo que es de una intérprete de salsa también, llamada La India, creo. De Perú también, ¿no? De vivir lo nuestro. Sí. Pues yo no me acuerdo, yo no sé, yo no conozco mucho de la carrera de India, pero fue una canción de salsa, de las pocas salsas medianamente contemporáneas con intérpretes femeninas. Y pues me recuerda un poco a ese tipo de interpretación. Como al mood por la voz femenina y todo eso. Los arreglos y los cortes de salsa son bien interesantes, ¿no? Como que va muy a contratiempo cuando te da la gana y suena bien. Y eso va mucho como en los espacios que deja la composición en la voz. Pero eres un cobarde. Y ahí sigue cantando. A mí eso es algo que me gusta mucho de la salsa y es como la respuesta de las trompetas. Me parece que particularmente es algo que le da tanta identidad al género. Al género. Que sería interesante ver como ese tipo de exploraciones en reggaetón, ¿no? Aunque la canción, de hecho, Balvin con Bad Bunny no tiene algo así como una respuesta en trompetas. Tiene cosas, pero... Obviamente no es exacto, pero me parece que hay algo. Sabes en qué se ve mucho eso también en las canciones de merenguetón de Yankee. Sí. Como ese tipo de arreglo. Tienes toda la razón. Bueno, ahí les dejo el dato. ¡Para! ¡Uy! ¡Bacano si arreglo piano! Todo ese amor que te tenía, a la basura yo lo boté. Esta interpretación es menos salsera, ¿no? Es más urbana. Es más reggaetonera. Es más reggaetonera. Pero está cool, ¿no? Está mucho que entra porque uno se espera como el peregón ahí y no. Me recordó, pues, lo que vimos ahorita de Yankee con Marc Anthony, un poquito como esa combinación ahí. ¿Será que de pronto vamos a ver un renacimiento de la salsa en estos próximos años? Pues podría ser. De pronto no va a volverse otra vez el género que fue en su momento, que era el más grande. Pero puede empezar a haber un renacimiento interesante de la salsa con el... mezcla con lo urbano, no sé. Lo único que falta para que un género se pegue es un montón de exponentes empujando por el mismo lado. Haciendo buenas canciones, ¿no? Exacto. Haciendo buenos temas. Artistas, productores, realizadores audiovisuales. Eso es difícil. Sí. Es difícil. Acá en Colombia se vio un medio asomo con la salsa choque. Hace relativamente poco. Que hubo un momento que ciertas canciones iban asomando. Yo siento que en este caso que es un artista que ya está teniendo como cierta prominencia, ciertos números, a través de colaboraciones tal vez se pueda tender a resucitar un poquito en el mainstream del sonido de la salsa. Sí. Hay una cosa que, pues, no sé, desde mi perspectiva, que no sé mucho de baile. Como que el baile también es una mezcla como entre la salsa y cosas como urbanas, ¿no? Sí. No, es un baile tradicional. Todo fue un salsero tradicional. Sí, de acuerdo. Y tampoco es como de la salsa de salón, que es como la salsa como más de Colombia, sino que, pues, sí, sí, es un baile como más hip-hop, medio hip-hop, un poquito más urbano. Tengo que decir que, a ver, el video a mí me parece que es una buena idea, pero no está tan bien ejecutado. Hay como tomas que están como mal encuadradas y como el color. A mí me parece que es más desde la colorización y como algunos encuadres. Sí, ese encuadre está chueco. No está completamente centrado y, pues, como que busca va a estar centrado. Y el color le falta. Digamos, la toma inmediatamente anterior a esta. A ver, 212. Mira, esta me parece que tiene un colorcito. A ver, ¿dónde está? Bueno, es por acá. Ah, esta toma le falta color. Esto, esto, como que está ahí, ¿sí me entiendes? No, sí, como... Le falta como vida. Entiendo tu punto, que esta misma escena colorizada, tal vez, de una forma como más viva, podría agarrar... Esto es un buen encuadre, esto es un buen encuadre. Sí, este encuadre está lindo. Pero le falta el color. Obviamente, pues, ya, era un tío de la culpa de eso. Para nada. Entonces, ya de dirección... Como el videoclip. Pero, pues, no sé. Uy. Puro pregón ahí, clásico. ¿Será que el señor Sergio George sabe hacer pregones? Sí, seguramente. El señor Sergio George sabe hacer todo lo que se necesita. Eso está bárbaro. Está bueno. No, esa salsita estaba gana, la verdad. Está buena. Es que te va a dar emocionos en sus comentarios. Eso es súper salsero, ¿no? Como esas voces. Y responde él como el cantante. Son pregones. Esos todos se llaman pregones. ¿Esos todos se llaman pregones? Sí, sí, sí. Eso es un recurso demasiado clásico de la salsa, ¿no? Es toda una sección de las canciones de salsa. O sea, así como... Tienen que existir para que sea como... Y siempre es como... Es como el bridge de la salsa. Soñar lo nuestro, vivir lo nuestro... Como el es el de vivir la vida. Eso seguro que tiene. Eso voy a tener, pero no lo acuerdo. Está difícil de acordarse. Elio del Mago de 2. Elio del Mago de 2. Elio del Mago de 2. No se siente tan urbana. No, pero el sonriding. El sonriding, sí. De pronto el de Mago de 2 estuvo escribiendo. No, además... De pronto hubo cositas. Creo que Elio es ingeniero de mezcla también. Entonces, pues, como que... Pues, no sabría exactamente cuál es el rol. No, y pues, Figo es puertorriqueño. Tenía sentido. A ver, este es Cobarde, ¿sí o qué? Sí, Cobarde. Cobarde. Ay, qué... Nada más respiro. Bueno, a ver, mientras vos estás... Créditos de la canción. Sí. Escrita. Elio Feliciano. Ya sabemos. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que tenía un tinto? Un tinto urbano, como un tinto de reggaeton en el sonriding. Claro, que es escrito también por Elio Feliciano, que es elio de Mago de 2. Que pertenece mucho más al reggaeton. Sí, pertenece más a la industria urbana. Bueno, muchachos, algo más que agregar respecto a Cobarde. No, la verdad, me parece interesante que la audiencia nos haya sugerido un artista que estaba totalmente por fuera de nuestro radar, que está haciendo buenos números y que, pues, tal vez pertenece a un género que nosotros no dominamos tanto. Pues, me parece que fue un experimento interesante haber reaccionado a esto. Si vemos acá, tenemos una canción llamada Ulala de Yajaira con Randy. De Joey Randy. Sí, entonces, pues, ahí está. Y también hay versión reggaeton de esta canción. Entonces, ahí está ocurriendo algo interesante en cuanto al cruce de géneros y de sonidos. Y, pues, me parece chévere estar pendientes de con qué vaya a salir la señorita Yajaira Plasencia del futuro. Bueno, a mí me parece cool que haya algo diferente, tener salsa otra vez, algo como bacano. A mí que me gusta mucho la salsa y que Sergio George se siga posicionando. No, o sea, ya está más puesto que un carajo, es una leyenda de la salsa. Total. No hay que negarlo, pero que siga sumándose con canciones nuevas y con artistas como Yajaira Plasencia, que me agrada mucho conocer y vamos a tener el radar, es algo positivo para la industria de la música. Bueno, gente, muchas gracias por estar conectados. No olviden, como siempre, suscribirse aquí al canal, dejar su like o su dislike si les gustó esta reacción. Y, ¿qué más, Nick? Tienen sus comentarios acá, en la cajita de comentarios. Nos queremos mucho desde Bogotá, Colombia. Yo soy Nick Malo. Yo soy Pop Machine. Aquí Sergio, un abrazo. Chao. 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 Chao.